Con mucho amor, de los bravos de la costa Nos amamos y vivimos cada tiempo con otra gente Caminamos por un rumbo diferente Y tenemos que fingir que nos tratamos Como amigos cada vez que nos miramos Nos amamos y dormimos cada quien en otro lecho Apagamos los ardores de otro pecho Y tenemos que sufrir todos los días Nuestras horas se vuelven agonía Pero que importa que vivamos tantas penas Nuestro cariño también tiene cosas buenas Porque juntamos el amor de una semana Si te lo doy y me lo das una mañana Nos amamos y vivimos cada tiempo con otra gente Caminamos por un rumbo diferente Y tenemos que sufrir todos los días Nuestras horas se vuelven agonía Contando amor Una semana Yo te lo doy y me lo das una mañana Y así vivimos la vida Locamente enamorados Y aunque sé que tú vives en otro lecho En mi cama nos amamos Contando amor Una semana Yo te lo doy y me lo das una mañana El primer beso en la guancha Lo llevo en el corazón Porque allí comenzó todo En una noche de amor Contando amor Una semana Yo te lo doy y me lo das una mañana Sé que me sientes a tu lado Sé que me sientes a tu lado De noche y de madrugada Que mis manos acarician tu cuerpo Y tú te sientes desesperada Contando amor Una semana Yo te lo doy y me lo das una mañana Te amo y yo ya te regalé Y tú te lo doy y me lo das una mañana Y yo te lo doy y me lo das una mañana Caminamos por un rumbo Dicen que el equivocado Pero la gente no se da cuenta De que nosotros nos amamos Juntando amor Juntando amor Una semana Y una semana Yo te lo doy y me lo das una mañana Y aunque se oponga Y aunque se oponga el destino Y nos quiera separar Tú verás que lo convencemos Y nos volvemos a amar Juntando amor Una semana Una semana Yo te lo doy y me lo das una mañana Y aunque se pasan los días También pasan las semanas Cuando no te puedo ver Yo lloro Yo lloro sobre mi al cuadra Juntando amor Una semana Y una semana Yo te lo doy y me lo das una mañana Y seremos felices ¡Que lo juro!